La Unión Tierra De las manos laboriosas del venteño emprendedor Parece un jardín de rosas, parece un jardín de rosas Sus cafetales en flor, el cerro de la Jacoda Imponente se levanta, a Uribe Arturo le canta Sus poemas y añoranzas, por eso estoy orgullosa De haber nacido en La Unión, de llevar la sangre noble Y muy grande el corazón, por eso estoy orgullosa De haber nacido en La Unión, de llevar la sangre noble Y muy grande el corazón Mil besos quiero escribirte, la razón se me ha perdido De tantas cosas hermosas, a La Unión nunca la olvido Por eso estoy orgullosa, de haber nacido en La Unión De llevar la sangre noble y muy grande el corazón Por eso estoy orgullosa, de haber nacido en La Unión De llevar la sangre noble y muy grande el corazón La Unión La Unión tierra del café, con suave sabor a caña Fragancia de sus frutales, mujeres que embriagan mi alma En las manos laboriosas, el venteño emprendedor Parece un jardín de rosas, parece un jardín de rosas En sus cafetales en flor, recordar las sombrereras Las tontas de sus mercados, el olor de las bolitas Por eso estoy orgullosa, de haber nacido en La Unión De llevar la sangre noble y muy grande el corazón Por eso estoy orgullosa, de haber nacido en La Unión De llevar la sangre noble y muy grande el corazón